Mente perdida, ida corrompida, en el sistema no hay salida Obtenida y subida, el ladrón me dio la huida Y algunos cascalaos y con el casco pelado Picaos a sabiendos por el piso Han quedado, guardiando que el dinero Malos ha marcado, atornillado A planeta donde no confía ni en el de alado Siento un brío en mi cuerpo acorralado Pensando en el día que pasó Y en el aproximado En las basuras que mal me han rodeado Y todo lo aquello que en el pasado ha quedado Ojalá se echa mosca y quede bien quemado Temblor, terremoto, todos corren, yo me enfoco Aprende el foco, mis ojos somos locos De momento me sopoco, a quien me corretea No sé si es Dios yo el que nos lleva a la hojera Trecio sonreír y no hay mundo percibir Salta, canta, baila, que le da antes de vivir Si piensa lo contrario, no sé qué está haciendo aquí Siga su rutina, coja la de aquí Trecio sonreír y no hay mundo percibir Salta, canta, baila, que le da antes de vivir Si piensa lo contrario no sé qué está haciendo aquí Siga su rutina, coja la de aquí La escravitud fue reemplazada, por hora de trabajo Con un saldo miserable y un descanso que no vale Mira esta vida, llena de mentiras Respiras y suspiras, personas posesivas Estamos en loquambia, en la foca y cuarta loma Venga y sin goma, estamos los que gozan Trabajan y trabajan y al final los calabozan Pararán, pararán, vidas vacías donde irán a parar En esta sociedad donde abunda la maldad Y al lado satanás, no te puedes engañar Ni mucho menos despreciar Voces misteriosas con ganas de cantar Rap de los noventas, quieres escucharte Los demonios lejos llegarán, como fuá Contarán y callarán, ni en la calle parcharán Soy ese mi rap, 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 rap Tienes sonreír y no hay mundo percibir Salta, canta, baila, que le da antes de vivir Si piensa lo contrario no sé qué está haciendo aquí Siga su rutina, coja la de aquí Tienes sonreír y no hay mundo percibir Salta, canta, baila, que le da antes de vivir Si piensa lo contrario no sé qué está haciendo aquí Siga su rutina, coja la de aquí Con la mente inulada yo no sé qué es lo que pasa Manteniendo la paciencia, aplicando resistencia Las ojeras marcadas, los señores desgastados Las manos maltratadas, los barbados pesados El orgullo sigue intacto cuando camino al acto La mirada siempre arriba, el pensamiento sigue abstracto Un cálculo inexacto, exacto Caminando hacia la loma ya me pesan los zapatos Exhausto, vivo encerrado en esta malita rutina Me estoy enloqueciendo y el bolsillo sigue en ruina Cuantos encarcelados en una perra oficina O en un círculo vicioso buscan una salida Una forma de vida, temida en la vida Varias alternativas pa' romper expectativas Palabras agresivas, realidad relativa Melodías ostensivas, hipo en mi medicina Si se sonreír en el mundo percibir Salta, canta, baila, que le da antes de vivir Si piensa lo contrario no sé qué está haciendo aquí Siga su rutina, coja la de aquí No se sonreír en el mundo percibir Salta, canta, baila, que le da antes de vivir Si piensa lo contrario no sé qué está haciendo aquí Siga su rutina, coja la de aquí Siga su rutina, coja la de aquí